¡Hueva! ¡Ahí estamos allá! ¡Reúnanse! 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 En la vida con él ya pensaré En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llama de a mí, no nos llaves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llaves a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primero yo Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llaves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llaves a él A él No llores por él Díselo Díselo Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Con destino a ti Contestino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llaves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llaves a él No llores por él No llores por él No llores por él No llores por él Niño, llores por él No llores por él No llores por él ¡Suscríbete!